Eres tú, te encontré, tanto te busqué, nunca te fuiste de mi lado Eso lo sé, hoy es otro cuento, nuestro mundo ha dado un vuelco Y después de tanto tiempo, el amor nos encontró, el destino nos juntó Y dame tu mano, y camina conmigo, sé que tú eres mi ángel, y que siempre lo has sido Conexionemos historias, más de las que ya hemos vivido Pero nunca dejes de ser mi amor, mi mejor amigo Solo quiero aire, quiero estar contigo, quiero amarte Baby, tú eres mi delirio, mi paso, mi gran alivio, eres mi escape Contigo hasta el fin del mundo, sin que nada nos separe Caminando juntos, agarrados de la mano, compartiendo nuestra vida Desechando todo lo malo, hasta la muerte, después de ella Volando junto, hasta las estrellas Y dame tu mano, y camina conmigo, sé que tú eres mi ángel, y que siempre lo has sido Conexionemos historias, más de las que ya hemos vivido Pero nunca dejes de ser mi amor, y mi mejor amigo Eres tú, te encontré, tanto te busqué Nunca te fuiste de mi lado, eso lo sé Hoy es otro cuento, nuestro mundo Ha dado un hueco, y después de tanto tiempo El amor nos encontró, el destino nos juntó Mi amor, y mi mejor amigo Mi amor ¡Gracias!